Padre, nosotros estamos aquí en tu nombre, sin credenciales que no sean la cruz de Cristo y la sangre derramada a nuestro favor, a mi favor en este caso, gracias por perdonar mis pecados. Nosotros hemos venido para hablar en contra de herejías, lo que implica que nosotros tenemos que hablar verdad. El Espíritu de verdad que inspiró tu palabra es el mismo Espíritu que mora en nosotros y yo te pido que por amor a tu Hijo, ese Espíritu ilumine mi mente y encienda mi corazón en llama para enseñar lo que a ti te complazca Señor. Lo que esté en mi mente, que quizás haya venido de mi propia inspiración, sin tu aprobación, yo te pido que te lo puedas llevar como el viento se lleva a las hojas y que aquello que quizás no ha entrado a mi mente, tú lo puedas todavía traer y recordar de forma que al final de la exposición se haya podido exponer lo que tú entiendes que pertenece a esta hora y ninguna otra cosa. Permíteme honrar tu palabra, honrar a tu Hijo, glorificar al Padre, que todos aquí reunidos podamos ser edificados e incluso enseñados por ti, comenzando con el predicador. Tú eres el Maestro, nosotros tus discípulos, enséñanos porque aquí estamos para escuchar tu voz a través de tu palabra. En Cristo Jesús, su pueblo dice, amén, amén. Bueno, me pidieron, me escribieron tanto el pastor Antonio Ortega como Luis Contreras, que hablara a lo largo de cinco o seis mensajes, iban a ser seis, ahora yo no pude estar a tiempo para el primero, acerca de herejías en la iglesia de hoy. No les niego que tuve un par de semanas preguntándome exactamente qué traerles, porque hay muchas cosas de las cuales uno pudiera hablar, pero pensé que quizás el primer mensaje debía tener un carácter introductorio, no necesariamente a todas las conferencias, pero por lo menos a lo que yo tengo que hablar en el resto de las conferencias. Y en cierta medida, yo sé que se va a relacionar también a lo que los otros predicadores hayan traído y van a continuar trayendo. De manera que míralo de esa forma y por eso parte de lo que voy a hacer ahora es introducir este primer mensaje y este primer mensaje es como una introducción al resto de los mensajes que yo tenga que traer y creo que en cierta medida sirve para conectar con lo que el pastor Carballosa y Luis van a estar trayendo. Cuando tú piensas en la palabra herejía, es posible que ya alguien haya aludido a ello, pero a ella ya no estaba aquí. Déjame comenzar simplemente con el Diccionario de la Real Academia. Esto es lo que dice. La palabra define, con relación a una doctrina religiosa, algo como un error sostenido, esto me llamó la atención, con obstinación, terquedad o tenacidad. El Diccionario de la Real Academia entiende que cuando se refiere a la palabra herejía en términos religiosos, se está refiriendo a un error que alguien sostiene con obstinación, con cierta terquedad y con tenacidad. En griego, la palabra, de acuerdo a la concordancia de Strong, significa o es usada más bien para referirse a sectas o grupos sectarios y que la palabra misma tiene como un sabor, por así decirlo, personal, de una elección personal que alguien hace y que hace un grupo como aparte, forma como una secta. Y eso es como es usado cuando te llega a Primaria de Corintios 11, 16, escucha lo que el texto dice. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, dice la Biblia de las Américas. Eso es como traduce la palabra herejías, como nosotros la conocemos. Y dice Pablo, a fin de que se manifiesten entre vosotros lo que son aprobados. Los grupos sectarios, las herejías, aquellos que forman grupo aparte, distanciados de la palabra de Dios, Dios deja que se expresen, que se manifiesten. Yo creo que eso me brinda respuesta a algo que yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios permite que haya gente que esté distorsionando su palabra? A mí no me gustaría que de aquí saliera alguien que distorsionara lo que yo expresé, mucho menos Dios. Pero Pablo nos ayuda a entender que Dios permite la expresión del error, de la mentira, de esos grupos precisamente para que quede entonces claro, se manifiesten los que son aprobados. Eso es exactamente lo que Juan dice en su primera carta, cuando dice que salieron de nosotros, pero realmente no eran de nosotros, porque se hubiesen sido de nosotros, se hubiesen permanecido con nosotros. De manera que ese grupo salió poniendo de manifiesto, al salir creyeron otra cosa, poniendo de manifiesto quienes eran los aprobados, aquellos que permanecieron fieles a las enseñanzas del apóstol Juan. Cuando tú piensas en la palabra herejía hoy, es fácil decir, bueno, una doctrina falsa. Una doctrina falsa con relación a lo que es la revelación de Dios. La otra manera de ver la palabra es algo contrario a la ortodoxia bíblica. De manera que yo quiero definir entonces rápidamente, de manera de introducción también, lo que es la ortodoxia, para que podamos verla en contraposición con lo que es la herejía. La ortodoxia, derivado de dos palabras griegas que significan correcto y honor. Entonces, la ortodoxia bíblica es correcta y hace honor a la revelación de Dios. Completamente contraria a lo que sería una herejía, que no honra a Dios y es incorrecta. Entonces, ahora nosotros comenzamos a ver, comenzamos a tener una mejor idea de qué estamos hablando. Me gustó mucho este comentario de Harold Brown. Harold Brown escribió un libro, lamentablemente no está en español, que se llama justamente así, herejías, heresies. Entonces, el subtítulo es, herejía y ortodoxia, estoy traduciendo, en la historia de la iglesia. Herejía y ortodoxia en la historia, en toda la historia de la iglesia. Y cómo él compara esas dos ideas por dos mil años. Entonces, él dice lo siguiente, la vida cristiana es frecuentemente presentada como una guerra espiritual. Ahora, escucha esto. Si los paganos son los enemigos, los herejes son los traidores. Si los paganos son los enemigos, los herejes son los traidores, lo que han traicionado a la palabra de Dios. Lo que han traicionado a la revelación de Dios. Lo que han traicionado al Hijo que vino a revelar al Padre, que vino a autentificar el Antiguo Testamento. Aquello que han traicionado al Espíritu de verdad que reveló las Escrituras. Ahora, ¿cómo proliferan las herejías? Irineo, escribiendo en el segundo siglo, vivió, se piensa, entre el año 130 y el 202, segundo siglo, habla un poquito en su libro Contra las Herejías y él hace la pregunta, ¿cómo proliferan las herejías? Escucha lo que él dice. De hecho, el error nunca se expone de forma desnuda. En otras palabras, Satanás no te envió un enviado que dice, tú abre la puerta, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Nosotros estamos planificando ir al infierno, ¿quiere venir conmigo? Eso no es como ocurre. De hecho, el error nunca se expone de forma desnuda, no sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, como Satanás en el Jardín del Edén, sino que está elegantemente, la herejía está elegantemente adornado con un vestido atractivo, de manera que, por su apariencia exterior, le haga parecer a los inexpertos, por ridículo que parezca la expresión, más verdadero que la misma verdad. ¡Wow! La herejía está adornada externamente, de tal forma que a los inexpertos, aquellos que no manejan la palabra, aquellos a los que se refería el autor de Hebreos, cuando dice en el capítulo 5, que algunos están todavía tomando leche, pero que la leche es para los niños, pero el alimento sólido es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados para discernir la verdad, el error. Entonces, ahora, a esos niños se le pudiera engañar, porque no tienen la madurez, no tienen el discernimiento para discernir que esto que está adornado elegantemente, realmente corresponde a una mentira, que si tú la muerde, es como el anzuelo, cuando el pez lo muerde, queda atrapado. Esto es como a Satanás se le aparece a Danieva, con que el Señor dijo que no comiera de ninguno de los árboles del huerto. No, Él no dijo eso, Él dijo que comiéramos de todos. Es de ese que está en el medio, que no podemos comer. No, aquí viene el adorno. No, con una apariencia de piedad y un lenguaje bastante piadoso. No, 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 no es así. Es que el día que tú comas de la fruta, realmente tú vas a ser como Dios. ¿Y quién no quiere ser como Dios? De hecho, Cristo vino precisamente a hacernos, no como Dios exactamente, pero a hacernos a la imagen del Hijo, de tal manera que cuando estemos en gloria, lo veremos como Él es, porque nosotros seremos como Él es. ¿Te imagina cuán cerca está tratando Dios de traernos a nosotros, que somos criatura, sin ser creador, para parecernos a Él, sin llegar a ser Él? De manera que el principio de la herejía es precisamente el jardín del Edén. En esta noche ya, yo quisiera hablar un poquito de los peligros de una iglesia que se aleja de la palabra. Yo no voy a tener el tiempo, entiendo, para llegar hasta Apocalipsis capítulos 2 y 3, pero si no llegamos ahí, por lo menos puede ir luego esta noche, mañana, pasado, la próxima semana, y ver qué le ocurre a las iglesias que se alejan de la palabra de Dios. Comenzando con la iglesia de Éfeso, una iglesia pristina, por donde pasaron grandes predicadores. Pablo estuvo ahí, Timoteo estuvo ahí, Apolo estuvo por ahí, Priscila y Aquila pasaron por ahí. Y sin embargo, una iglesia que comenzó tan bien, capaz incluso de denunciar a los apóstoles, aquellos que no eran apóstoles, aquellos que andaban en la mentira, y sin embargo terminó perdiendo su primer amor. Estando doctrinalmente ricos, perdieron el amor por el Dios de la doctrina. De manera que la doctrina pasó a ser su Dios en cierta manera. Escucha lo que Martin Lloyd-Jones dijo, de por qué la doctrina importa. Todos los males de la iglesia, es impresionante, esto es bastante absoluto, todos los males de la iglesia y de las naciones hoy, se deben a una desviación de la palabra de Dios. Si tú ves males en la iglesia, si tú ves males en las naciones, dice Martin Lloyd-Jones, o dijo, se debe a una sola cosa, hay una lejanía, un distanciamiento de la palabra de Dios. El día de mañana vamos a ver cómo el distanciamiento de esa palabra de Dios, ha producido un eclipse de Dios en la mente y el corazón de la sociedad y aún de algunos o muchos creyentes. J.J. Packer, otro de los grandes hombres de Dios contemporáneo, dice, no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal. Tú no puedes estar espiritualmente sano en tu caminar, en tus relaciones, con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos. No puede estar espiritualmente sano si carece de conocimiento doctrinal, porque es la doctrina de Dios la medicina del alma. Es la doctrina de Dios lo que sana nuestros males. Y yo creo que esas frases dichas por algunos de estos grandes hombres de Dios, nos ayudan a digerir mejor, a entender mejor la necesidad que tú y yo tenemos de conocer la doctrina, para que la doctrina nos ayude a conocer el Dios de la doctrina y adoremos entonces a ese Dios y no hagamos del conocimiento nuestro Dios y no postremos delante de ese conocimiento y luego nos envanezcamos, como Pablo le dice a los corintios en su primera carta en 8.1, que el conocimiento envanece, pero envanece solamente a uno y es aquellos que piensan que ese conocimiento y lo que produce en él es el fin de la doctrina o de la enseñanza. No, el fin es que conozcas a Dios, al Dios de esa doctrina. Lo que voy a hacer en lo adelante es referirme a varios pasajes del apóstol Pablo a Timoteo, a algunos en su primera carta, a algunos en su segunda carta, para que tú y yo podamos ver por qué la doctrina tiene que ser cuidada. Por eso decía que esto es como una introducción, porque dependiendo de cómo yo entienda esto que Pablo le dice a Timoteo, entonces yo voy a entender mejor la razón por la que tengo que estar lejos de herejías y cerca de lo que Dios ha revelado. Pablo está preocupado por su discípulo Timoteo, un discípulo más joven, quizás con un espíritu no tan aguerrido, no tan apasionado como el de Pablo, quizás no tan atrevido, porque en ocasiones Pablo tuvo que recordarle a Timoteo algunas cosas, a viva en ti el fuego, el don que fue puesto en ti por la imposición de las manos, ¿qué pasa a Timoteo? Está preocupado por Timoteo y tú sientes eso todavía más en su segunda carta. La última carta de Pablo a Timoteo, una carta final, ya no habría una tercera de Timoteo, una carta que Pablo dice en ella, ya mi tiempo de partida está cerca y ahí tú puedes sentir la preocupación como de un padre por un hijo, yo me voy, mi hijo queda, ¿qué tengo que recordarle? Bueno, en su primera carta, Pablo le dice en 4.16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en estas cosas. Nota como Pablo une estas dos cosas, tú tienes que cuidar de ti, pero tienes que cuidar de la doctrina, esas dos cosas van de la mano. Si no cuida de ti, probablemente haya descuidado de la doctrina, pero quizás te ocupe tanto de ti y pienses que tu integridad o tu carácter religioso, o moralista, es lo único que importa. No, 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 ir de la doctrina, persevera en estas cosas. ¿En cuáles cosas? En la que te he escrito, de la que te he hablado, de la revelación de Dios, de la manera que la forma como vas a cuidar de ti, la forma como vas a preservar o perseverar en la doctrina, o preservar tu vida, es perseverando en estas cosas ya reveladas. Entonces Pablo le da dos instrucciones en un versículo, cuida de ti mismo, cuida de la doctrina, y la consecuencia de eso es que tú vas a perseverar en la doctrina. Pero ya Pablo le iba a decir en la segunda carta a Timoteo, enseña con precisión la palabra de verdad. A mí me llama la atención que Pablo no le dice enseña la palabra de Dios, simplemente. No le dice enseña la Biblia, o enseña el Nuevo Testamento, o enseña, enseña con precisión, dependiendo de ser la Biblia de las Américas, de nuevo. Pero en el original, ortotomeo implica cortar derecho, de manera que cuando la vayas a manejar, maneja la derecha, no te desvíe para la derecha, no te desvíe para la izquierda, esa es la precisión, es como el cirujano que está cortando una de las válvulas cardíacas, porque va a ser un implante de una válvula artificial, él no corta, bueno, más o menos aquí, más o menos allá, no, él corta con precisión las cosas que necesitan ser cortadas, eliminadas, para colocar con precisión el reemplazo, esa es más o menos la idea. Entonces, el llamado de Pablo a Timoteo, en esto que yo te leí en segunda de Timoteo 2.15, es acortar con precisión. Pero en un capítulo anterior, escucha lo que Pablo le dice a Timoteo 1.13, reten la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Si miras la nueva traducción viviente, yo no recomiendo que comience leyendo ahí, pero la nueva traducción viviente, después de haber leído una buena traducción, a veces como que te ayuda a saborear algunas cosas un poco mejor, porque la entiendes mejor. Dice, aférrate, en vez de reten, al modelo, en vez de la norma, de la sana enseñanza. Pablo está diciendo a Timoteo, no es simplemente recuérdala, aférrate, como alguien que se ha agarrado de un tronco que está flotando y tiene miedo de perderlo porque se pudiera ahogar, aférrate, reten eso. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. En el original, la palabra traducida como norma, o estándar, dependiendo de la traducción que tú tengas, es upotuposis, que viene del verbo upotupo, que significa, o tiene que ver más bien, con un dibujo. Como un dibujo que hace un pintor, un dibujo inicial, que luego él, al verlo, y te voy a dar una idea ahora, eso es lo que él va a seguir. Hace varios años atrás, yo tuve la oportunidad de visitar en Texas, la Fundación Lanier, y entonces en Houston, si mal no recuerdo, mi esposo y yo fuimos, la Fundación Lanier tiene la librería cristiana, no religiosa, no es un seminario, es simplemente una fundación más grande del mundo. Su dueño es un hombre que Dios ha bendecido mucho, comprometido con la verdad, hicieron dentro de esta propiedad una iglesia, una iglesia idéntica a una iglesia que se construyó en Turquía en el siglo V. Y nos dieron un tour por la iglesia y por algunas de las cosas que ocurrieron. El pintor tiene murales por todas partes y hasta los techos están pintados como se hacía antes. Entonces nos llevaron luego, eso es algo extraordinariamente hermoso, impresionante, tú te quedas con los ojos abiertos, la boca abierta. Luego nos llevaron a otra habitación y nos enseñaron pequeños pedacitos de papel pegados a una pared, donde el pintor que hizo todo eso, que se mudó a esa construcción por dos años, donde él primero pintó a carbón en pequeños pedazos de papel, lo que él iba a pintar en cada pared, en cada lugar, fue y se lo enseñó al dueño y aquello que estaban dirigiendo, para ver si así le gustaba, si eso era lo que estaban pidiendo. Y luego él tomó su brocha, su pincel y comenzó a pintar lo que él ya había prepintado, si pudiéramos decir, en carbón. Bueno, la norma en este texto es eso, tiene que ver con ese dibujo inicial que el pintor hace, para luego seguirlo de la misma manera. Así es el Evangelio, es el patrón por medio del cual nosotros debemos cortar el resto de la palabra, es el patrón al cual se debe ajustar cada enseñanza, es ese dibujo inicial. Lo puedes ver de esta otra manera, es como el arquitecto que hace un plano y luego toma el plano y se lo entrega a los ingenieros que van a construir y se supone que el ingeniero, si es respetuoso y cree en el diseño del arquitecto, va a colocar cada cosa, cada columna, cada viga, cada cosa pequeña, por pequeña que sea, la va a colocar exactamente donde está en ese diseño que él hizo originalmente. La palabra de Dios, el Evangelio es exactamente eso. Cuando vas a hablar, cuando vas a predicar, es como ese plano del arquitecto que tú tienes que ver continuamente, a ver si lo que vas a decir aquí concuerda con lo que está dicho allí en las Escrituras. Y eso es como tú permaneces fiel a ellas y como te alejas de las herejías. Entonces nosotros tenemos un plano que seguir, que es su palabra. Pablo le dice a Timoteo que él debe guardar las sanas palabras, ya leímos ese texto, que tú piensas que se refiere con las sanas palabras, para diferenciarlas de las palabras no sanas, de las palabras enfermas, que son contrario a la revelación de Dios. Es interesante que la palabra o la frase traducida al español como sanas palabras, guarda una relación el original con la palabra higiene. A mí me llamó la atención porque ambas cosas tienen que ver con medicina. Palabras sanas y que tienen que ver con higiene, de alguna manera. Pues en mi mente, de una manera ilustrativa, simbólica, es como que las sanas palabras o la revelación de Dios es lo que va a higienizar mi mente. Es lo que va a hacer semana tras semana, cuando es expuesta, quizás un domingo, a limpiar aquello de lo cual el mundo me ensució durante la semana. Guarda esas sanas palabras que van a higienizar tu mente. Es como el antiséptico del cirujano. Límpiate con ellas, pudiéramos decir. Hermanos, tenemos que recordar que continuamente la iglesia ha estado en cada siglo bajo o soportando corrientes de algo que supuestamente es nuevo. Y tenemos que recordar que lo nuevo no es necesariamente mejor. Tenemos que recordar también que lo viejo, porque sea viejo, no necesariamente expira. Entonces, en cuanto a nuestra fe se refiere, lo nuevo de hoy frecuentemente es la herejía de ayer. Yo cada vez estoy más convencido de lo que Salomón dijo. No hay nada nuevo debajo del sol. Cada regalo que Satanás le trae a su iglesia es el mismo regalo de ayer envuelto de manera diferente. Es un papel de regalo distinto, con un color distinto, con un diseño distinto, más grande, más pequeño, hecho a tu medida. Tú vas a un sastre y él te hace un traje a tu medida. Satanás mira tu vida o mira una iglesia y dice, bueno, eso es una iglesia que yo creo que pudiera irse fácilmente por el lado de la prosperidad. Y él te diseña algo que es a tu medida. Y luego cuando alguien lo ve, dice, wow, le queda perfecto. Pero va a otra iglesia y dice, no, eso no es como tenemos que, ese no es el regalo que esa iglesia compraría. Y te trae lo mismo, pero con otro papel de regalo. Lo nuevo de hoy frecuentemente es la herejía de ayer. Lamentablemente hay una tentación en el corazón humano, en la naturaleza caída, a enseñar aquello que es nuevo, porque la novedad suena interesante, suena atractivo. Aquello que muchos llaman en ciertos círculos el rema de Dios, la palabra fresca, esa nueva revelación que me ha llegado. Te recuerdo a un falso maestro de eso diciendo, y tú todavía estás en la Biblia. Ay no, yo voy por el rema de Dios. En otras palabras, tú estás tan atrasado, yo voy por la versión 15.0. Llama, con frecuencia hay una tentación a enseñar aquello que llama la atención. Aquello que trae la gente. Aquello que realmente arrasca oídos y como que es atractivo a la naturaleza humana. O enseñar lo que está de moda. O sobre todo a enseñar aquello que el mundo aplaude. Nosotros somos como en nuestra naturaleza caída, somos adictos a la aprobación. Nos encantan los aplausos, nos encanta que nos alaben, que nos exalten, que nos suban. Entonces hay una tentación a predicar o a enseñar justamente esas cosas. A ceder a la presión. Y de ahí el recordatorio de Pablo a Timoteo en su segunda carta en 1.13. Pablo, yo casi estoy por irme. Tú vas a quedar, Timoteo, reten la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. El énfasis en el 13 es retener. Y estoy subrayando eso otra vez. Porque el énfasis en el próximo versículo, el 14, es otro. Y no son contradictorios. El 14 me dice cómo yo voy a hacer lo que dice en el 13. Entonces recuerda esto. El llamado en el 13 es a retener. Es como cierra tus puños sobre eso que yo te pasé, lo que has oído de mí. Cierra los puños, retenlo. Ok, Pablo, pero tú me dices que tú estás a punto de morir. ¿Y cómo yo hago eso? A ver, le voy a decir justamente en el próximo versículo. Escuche. Guarda, reten, guarda dos imperativos, uno detrás del otro. Entonces esto es lo que vas a hacer, tú vas a retener. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Hermanos, tú y yo no tenemos la capacidad y nosotros mismos de guardar aquello que una vez se te enseñó, se te entregó. Nosotros somos fácilmente confundibles y confundidos. Nosotros somos fácilmente empujados y desviados. Si Adán, que no tenía una naturaleza pecadora, que la única voz que había oído, la única revelación que había escuchado era la revelación de Dios, y Eva por igual, y no había internet, y no habían tentaciones de otro tipo. Adán no tenía nadie que lo tentara con el sexo femenino y viceversa. Y Satanás vino y un solo día, en una sola tentación, en una sola conversación, se lo llevó de encuentro. Tú sabes cuán fácil es para Satanás llevarse a cualquiera de nosotros. No es que tú persevera bien, es que Dios te preserva, y por tanto tú y yo perseveramos bien. Entonces, Pablo le dice, tú vas a guardar, con sumo cuidado, ¿qué cosa? El tesoro que se te ha encomendado. No es ahora lo que yo le he encomendado a Dios, cuando Pablo le dice, verdad, yo sé en quien he creído, y que él es poderoso para guardar aquello que yo le he entregado. No, en esta ocasión es lo que se te ha entregado, y que se te ha entregado, tú lo vas a guardar mediante el Espíritu Santo. ¿De qué Pablo viene hablando en el versículo anterior, en los versos anteriores, de las sanas palabras, de la sana doctrina, de aquello que tiene que ver con el mensaje de Cristo Jesús? La nueva traducción viviente, nueva dice, guarda con sumo cuidado, por medio del Espíritu Santo, con sumo cuidado, la preciosa verdad que se te confió. ¿Y qué es eso? El Evangelio. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios viene a hacer en nosotros? Hermanos, yo pudiera venir aquí esta noche, confiando en la exégesis de los pasajes, tenemos que hacerla, es vital, pero la confianza no puede estar ahí. Yo puedo venir confiando en credenciales que pude haber obtenido por estudios en seminario, muy importante, es vital, nosotros creemos en la formación, creemos en el estudio de la palabra, pero la confianza no está ahí. El Espíritu Santo viene a iluminar el entendimiento. La misma palabra ya revelada, no está tan clara necesariamente en cada pasaje y cada texto. El Espíritu de Dios, en la medida que nos llena, nos ilumina el entendimiento de una palabra que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo, cuando te ilumina el entendimiento, te permite entonces ver mejor, y separar mejor la mentira del error, o mejor dicho, la mentira de la verdad, el error de lo que es correcto. Nos va a advertir, por tanto, de los peligros. Por eso que Pablo le dice, guarda mediante el Espíritu. No mediante la memoria, aunque eso es importante, pero es el Espíritu que va a tomar los pasajes que ahora entendiste y lo va a aplicar a tu vida. Yo no puedo, no debo venir a aplicar una cosa a sus vidas, y yo no le he aplicado a la mía primero, porque no va a funcionar. Es el Espíritu Santo que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si lo llevo a la palabra, el Espíritu de Dios es que va a producir en mí el querer leer la palabra, y el que va a producir en mí el querer hacer la palabra. Yo dependo continuamente del Espíritu de Dios, y tú debes depender de la misma forma. Se cuenta de Martin Lloyd-Jones, que cuando él venía al púlpito, cuando iba subiendo los escalones, en cada peldaño decía, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Es el que nos va a dar las palabras para defender el Evangelio cuando sea necesario. Es el que nos va a dar la gracia en el momento oportuno para enfrentar las amenazas. ¿Cómo mueren, cómo murieron los mártires sin negar la fe? Hay una sola manera para explicar eso. No fue la valentía humana, fue la gracia otorgada por Dios por medio del Espíritu que moraba en ello, que lo sostuvo ahí. De hecho, con Cristo mismo, el autor de Hebreos dice que Él se ofreció en la cruz por medio del Eterno Espíritu, o el Espíritu Eterno, dependiendo de su traducción. De manera que Cristo, en su propia dependencia, en su humanidad, cuando fue a la cruz, fue sostenido por el Espíritu Eterno de Dios, en su representación del hombre. Por eso que Cristo dice, es mejor que yo me vaya. ¿Cómo que es mejor que tú te vayas? Es mejor que yo me vaya. A usted le conviene. Porque hasta ahora ha sido Dios con vosotros, cuando yo me vaya a ser a Dios en vosotros. ¿Tú prefieres un entrenador que está afuera? ¿Tú prefieres, yo no sé mucho de deportes, pero mucho menos de básquetbol? ¿Qué tú prefieres? ¿Un entrenador como Michael Jordan que esté fuera de ti? ¿O que él pueda vivir dentro de ti y enseñarte a tirar desde adentro? El Espíritu de Dios es tu entrenador. Es por eso que Pablo está diciendo, guarda lo que se depositó en ti mediante el Espíritu Santo, lo que se te ha encomendado. La palabra traducida ahí como encomendado, en el lenguaje original, hace referencia a un depósito que necesita hacer cuidado. Un depósito que necesita hacer cuidado. Por ejemplo, los hijos, Dios te lo ha encomendado. Eso es un depósito que tú necesitas cuidar. La razón por qué esa palabra está ahí, y la idea cuando conoces lo que pasaba en el Antiguo Testamento, y específicamente en el primer siglo, no había bancos. Entonces, ¿qué tú hacías si tú tenías algo de valor? Bueno, tú buscabas a alguien que quizá tuviera cierta protección, por su posición, por el dinero que tenía, una casa quizá más segura que la tuya, y tú le entregabas eso para que él lo guardara. Y esa persona era responsable de lo que se le había entregado. Eso no es tan viejo todavía. Mi esposo y yo tenemos una caja fuerte donde están todos nuestros papeles, y documentos, y títulos, y demás. Hay gente en mi familia que no tiene una caja fuerte, y de vez en cuando me ha traído un pasaporte, me ha traído algunos documentos especiales, y se nos ha pedido, nos ha entregado eso, que guardemos eso. Yo soy responsable de lo que se me ha entregado. De esa misma manera, Pablo le ha entregado algo a Timoteo, se ha entregado el Evangelio, es el tesoro que te ha entregado. Reténlo. Cierra tu puño sobre el guárdalo, pero te voy a decir cómo, mediante el Espíritu Santo que mora en ti. Pablo tiene 30 años predicando el Evangelio, quizás. Pablo tiene años viendo la tergiversación de la palabra, tiene años viendo falsos maestros, tiene años viendo gente que él llamó lobos rapazos, cuando se juntó con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo tiene años viendo barbaridades y muerte espiritual, si pudiéramos decir. Y por eso Pablo está diciendo a Timoteo, yo me voy. Esto es tan repetitivo en la vida o en las cartas de Pablo para Timoteo y en otras cartas que yo como médico le llamo, Pablo tenía como una taquicardia doctrinal. Como... Timoteo, no lo olvides, recuérdalo, guárdalo. Tú lo ves también en otras cartas. Cuando le escribe a Tito, escucha lo que le dicen en 1.9, acerca de los requisitos para ser anciano, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Escúchame, Tito, no es simplemente que le enseñe, estate preparado, porque va a haber gente que te va a contradecir y tú tienes que conocer la palabra de tal forma que la maneje con precisión para que lo refutes. Tú puedes ver entonces que Pablo continuamente está preocupado con la sana enseñanza. Le escribe a los tesalonicenses, en 2.15 le dice, así que hermanos, estad firmes, conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra, ya de palabra, en otras palabras. Yo vine a ustedes y les enseñé cosas por un tiempo, quizás no registré todo eso, pero eso que te enseñé, ya de palabras, ya por carta, le envié una carta, le envié otra carta, la segunda carta a los tesalonicenses, estas firmes, conservando las doctrinas. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Menciono eso porque hay gente que me ha dicho, no, lo mío no es la doctrina, es Jesús solamente. ¿Cuál parte de Jesús tú conoces que no sea doctrinal? Porque cuando habla del nacimiento virginal, eso es una enseñanza y por tanto es una doctrina. Cuando habla de la resurrección, eso es una enseñanza, eso es una doctrina. No te puedo hablar de Jesús sin hablarte de doctrina. Primera de Timoteo 4.6. Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nota como Pablo dice, nutrido, alimentado, cuidado por algo que tú has comido, que tú has no solamente ingerido, tú lo has incorporado a tu vida. Ha pasado, por así decirlo, en la ilustración como del intestino, ha sido absorbido y ha pasado al torrente sanguíneo y ahora circula en tu vida interior. Es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Tú necesitas una sana doctrina. Estamos todavía en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Voy a citar un texto que entiendo que la persona que predicó y me sustituyó a mí esta tarde, ya usó, yo simplemente voy a leer el texto, no voy a emplear tiempo en exponerlo. Pero Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 4, te encargo, a mí me llama la atención el vocabulario de Pablo, escucha, solemnemente. Pablo no está con Timoteo diciendo, te encargo, ¿te voy a hacer una sugerencia, Timoteo? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Para mí eso es pesado hasta ahí. Que yo tuviera un Pablo que me dice, oye, te voy a hablar solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y más si era el apóstol Pablo, pero no se nos fue suficiente. Que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora tú adquieres todavía mayor peso y dimensión. Te estoy encargando solemnemente, te estoy diciendo que Dios está escuchando, que Cristo Jesús también, Dios Padre, Cristo Jesús también. Y tú sabes que, Timoteo, Dios te va a juzgar por lo que haga con lo que te estoy hablando. Va a juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ahí está la palabra otra vez. Sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mitos, cosa que la gente dice, cosa que la encontraron en el internet, ¿dónde lo leíste? No, en Google, en Wikipedia. Mitos que tienen dos mil años circulando y aún más. El resultado de lo que ha ocurrido en los últimos años, como fruto de no hacer lo que nosotros leímos, de cuidar las sanas palabras, de retenerla, de incluso confiar en el Espíritu de Dios para poder guardarla correctamente. El resultado de eso fue que la iglesia perdió el Evangelio. No estoy necesariamente diciendo que esta iglesia perdió el Evangelio, pero hay grandes porciones de la iglesia que perdió el Evangelio. Y ¿sabes qué pasa? La iglesia que pierde el Evangelio ya no es iglesia. Lo mínimo que define una iglesia, yo no digo que eso es todo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que definen una iglesia. Lo mínimo que define una iglesia es que proclama el Evangelio de Jesucristo. Si perdió el Evangelio, tú lo puedes llamar como tú quieras, pero no le llames iglesia. Y la iglesia perdió el Evangelio al pragmatismo. Lo que funciona, lo que produce resultados, lo que atrae a la gente, lo que atrae a la juventud, independientemente si es conforme a la palabra de Dios o no. La iglesia perdió el Evangelio a la psicología, a la psicología del hombre, que exalta, ¿verdad? Lo que, el valor que tú tienes, el valor de tu vida, que tú eres una persona independiente, que tú mereces satisfacción, que tú mereces felicidad, que cómo es posible que en la iglesia te digan esto y aquello, cuando en realidad tú tienes que pensar en ti mismo. La iglesia perdió el Evangelio a la sociología, de tal forma que un gran movimiento se levantó de iglesias que llamaban en inglés Seeker Friendly, o amistosas de aquellos que andaban buscando de Dios, a pesar de que el romano dice que nadie busca de Dios. Perdió el Evangelio a la sociología, perdió el Evangelio al movimiento de guerra espiritual. La palabra habla de una guerra espiritual, real, intensa, continua. Efesios 6, lo declara, que nosotros ni siquiera tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sí, eso es cierto, pero el movimiento de guerra espiritual que se levantó en Latinoamérica, esencialmente, en su enorme mayoría, era un movimiento, fue un movimiento, continúa siendo hereje, con una serie de cosas que Dios nunca reveló en su palabra. La iglesia perdió el Evangelio, el Evangelio de la prosperidad, hablaremos de eso en otra sesión. La iglesia perdió el Evangelio al movimiento de milagros y prodigios. La iglesia perdió el Evangelio al movimiento de los apóstoles y profetas. El énfasis en la palabra de Dios es llamarnos siervos. No solamente llamarnos siervos, ¿tú recuerdas la palabra del Señor Jesucristo? Cuando tú hayas hecho todo lo que os toca hacer, levanta la mano si tú piensas que cuando te pare frente al Señor Jesucristo, tú podrás decirle, Señor, aquí estoy yo, yo hice todo lo que me tocaba hacer. Levanta la mano para decirte, bueno, ya rompiste eso, ¿por qué esa mano no te tocaba levantarla? Ahora escucha lo que Cristo dice. Cuando hayáis hecho todo lo que os tocaba hacer, lo único que podéis decir es, siervos inútiles somos. O sea que, como dice un pastor amigo, nosotros somos candidatos a siervos, porque mientras tanto lo que somos es siervos inútiles. En mí mismo. Yo no creo que Cristo estaba diciendo, siervos inútiles, aunque el Espíritu more en ti, tú eres inservible. No, porque él me llama luego embajador de Cristo. Y me dice que nosotros fuimos llamados, ¿qué cosa? Linaje escogido, nación santa, real sacerdoce. ¿Para qué? Para proclamó las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, sirvo, pero no en mí mismo. Sirvo como un micrófono, sirvo como un instrumento en las manos de Dios para hacer el propósito de Dios. Hermanos, la doctrina importa una y otra vez. Escucha lo que Pablo le dice a los corintios en su primera carta, capítulo 15, del 1 al 4. Algunos de ustedes quizás reconocen o recuerdan el pasaje de memoria. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio. Eso es lo que Pablo le va a hacer saber. Que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Pablo está diciendo, recuerdan lo que yo te enseñé, lo que yo te prediqué, el Evangelio, este Evangelio que recibiste, en el cual tú estás firme, es lo de primera importancia. Es lo primero que tú tienes que recordar. Versículo 3, porque yo os entregué en primer lugar, lo primario, lo prioritario, lo que yo también recibí. Lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Nota, para subrayar algo que Luis Contreras estaba diciendo, no conforme a las experiencias, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Tú ves el énfasis de Pablo en las Escrituras, de múltiples maneras. Pastor Luis nos estaba enseñando cómo la transfiguración y el relato de esa transfiguración, de qué manera ocurre para enfatizar el poder, la verdad y la realidad de las Escrituras, por encima de cualquier otra cosa. Sabe que a mí me llama la atención, que cuando Cristo resucitó, y se le aparece a los dos discípulos que van camino a Emmaus, y comienza a hablar con ellos, y ellos le preguntan, Cristo le dice, bueno, cuéntame qué es lo que ha pasado. Tú eres el único que no sabe en Jerusalén lo que ha pasado. Cuando Cristo pudo haberle dicho, no, yo soy el único que sabe lo que ha pasado. Porque me pasó a mí. Ustedes son los únicos que no saben lo que ha pasado. Cristo no le dice, déjame contarte que yo morí el viernes en la noche, y déjame decirte entre viernes en la noche y el domingo en la mañana lo que yo hice. Y no comienza a decirle, tú sabes qué, yo tuve experiencias así, o a Sao, ¿sabes lo que dice el texto, verdad? Que él tomó y comenzó con las Escrituras desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, y lo trajo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿A través de qué? De las Escrituras. Cristo resucita, tiene una experiencia de muerte, tiene una experiencia de resurrección. Se pasa tres días, verá, en la manera que en ese momento se contaban los días, fuera de acción, bueno, que pudiéramos ver, y cuando regresa, vuelve a las Escrituras, con estos dos discípulos. Mira, ¿qué ocurre cuando una iglesia comienza a prestar atención a lo que Dios no ha revelado? O comienza a prestar atención a cosas que Dios entiende ya quedaron atrás, porque las que llegaron en Cristo, pues era el cumplimiento de lo que ya se había anunciado. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, le dice en el capítulo uno, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es una palabra fuerte, pervertir. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Nota como Pablo le dice, aún si nosotros, en otras palabras, si yo vuelvo en diez años y comienzo a enseñar una cosa diferente a lo que yo les enseñé, que yo sea una maldición. Que haya una maldición que caiga sobre mí. Pablo le dice, yo pudiera decir esta noche, que Pablo está diciendo, si bajara un ángel ahora y se pareciera ahí en el pasillo, y comenzara a enseñarnos a nosotros algo distinto a lo que las Escrituras revelan, ¿qué debiéramos hacer nosotros? Mandarlo al lugar de donde él vino, porque del cielo no vino. Al infierno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que está revelado, tiene tanto el sello de Dios, lo que ya fue enseñado, tiene tanto el sello de Dios, que si aparece alguien con apariencia de ángel, tú puedes maldecirlo. Pero comenzaron bien. Comenzaron por la gracia. Y iban mal. Olvidaron el Evangelio. Ah, bueno, pastor, pero mire, esos son los gálatas, pero no nosotros. Nosotros estamos bien instruidos. Déjame enseñarte a alguien que estuvo mejor instruido que todos nosotros. Porque lo instruyó Dios, personalmente. Alguien que no solamente fue instruido en palabra, fue instruido en acción. Lo hicieron caminar sobre las aguas. Acuérdate qué es lo que está pasando aquí con los gálatas. Con los gálatas está pasando que ellos, que comenzaron por la gracia, comenzaron a prestarle atención a la ley que quedó atrás, a las obras. Escucha ahora lo que ocurre y que Pablo relata aquí. Pero cuando Pedro, pastor Luis estaba hablando de Pedro, vino a Antioquía. Me opuse a él cara a cara. Son dos apóstoles encontrados. Porque era de condenar. ¿Pedro? Porque antes de venir, algunos de la parte, de parte de Jacobo, de judíos, él comía con los gentiles. Eso es Nuevo Testamento, por así decirlo. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque tenía miedo a los de la circuncisión. Ahora volvemos para atrás. En el Antiguo Testamento, donde el judío no se juntaba con un gentil, le tenía miedo, y Pedro comenzó a hacer eso. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Pablo está llamando a Pedro hipócrita, de tal manera que a un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé es quien introduce a Pablo a la iglesia primitiva. No estamos hablando de gente poco educada, no estamos hablando de gente que le faltaba instrucción, sobre todo Pedro. Te educó Dios encarnado. Estuviste en la última cena, estuviste en la transfiguración, estuviste en el huerto de Getsemaní, caminaste sobre las aguas, te hicieron un milagro a tu suegra. Pero cuando vi, dice Pedro, que no andaban, escucha, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, tuve que Pedro estaba como por perder el evangelio. Porque Pablo dice que él no andaba conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? Es peor que eso. ¿Tú sabes de dónde y a quién fue que le hicieron la revelación? Como que judíos y gentiles ya se podían considerar que estaban juntos a un mismo nivel y que la salvación era para todo el mundo. Fue a Pedro en una visión que le revelaron eso. ¿Ustedes recuerdan eso? en el libro de los hechos. Entonces, la persona que recibe la visión no llama inmundo a lo que Dios ya deja de llamar inmundo y que le está diciendo ya los gentiles y los judíos deben pensar los judíos y los gentiles de otra manera. Es una persona que ahora Pablo tiene que enfrentar, tuvo que confrontar en frente de todos porque andaba en una hipocresía no conforme a el evangelio. ¿Tú crees que cosas así no nos pueden pasar a nosotros? Hay una sola manera. Tú retienes firme mediante el Espíritu Santo lo que ha sido depositado en ti. Esto es más serio de lo que tú y yo pensamos. La doctrina siempre ha estado bajo asedia. En esta generación, en la primera generación. Acuérdate que te leí de Irineo, segundo siglo y ya él escribió un libro acerca de las herejías contra las herejías. Nosotros sabemos eso también que en el primer siglo antes de Pablo morir ya estaba batallando herejías y estaba batallando enseñanzas falsas y falso maestro. Nosotros sabemos eso por el número de veces que Pablo aparece haciendo señalamientos en esa dirección. Cuando le escribe a los Corintos le dice mira yo voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Cuando escribe a los Gálatas le dice cómo es que ustedes están volviendo las obras de la ley. Cuando escribe a la iglesia de Colosas dice que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y van a sutilezas. ¿Por qué tú crees que Pablo está haciendo todas estas advertencias? Porque hay hermanos o gente que está yendo a la iglesia y que está dejándose cautivar por estas corrientes filosóficas y sutilezas van a sutilezas. Cuando le escribe a los filipenses le dice que deben cuidarse de aquellos que eran enemigos de la cruz y que predicaban a Cristo por ambición personal. ¿Tú crees que el Evangelio de la Prosperidad es nuevo? No. Pablo le dice hay gente que la está predicando por dinero. ¿Cuándo? Dos mil años atrás. El Evangelio de la Prosperidad no es nuevo. De hecho nació en el Jardín del Edén. Literalmente. ¿Qué le ofrece? Lo que pasa es que el papel de regalo era otro. ¿Qué es lo que el Evangelio de la Prosperidad ofrece hoy en día? Mejoría, ¿verdad? De tu vida. Material. ¿Sataná no le podía ofrecer eso a Danieva? Porque le dieron el planeta entero. No le podía ofrecer carro y jipetas y dinero y todo eso. El planeta entero dijeron, mira, es de ustedes para administrarlo bajo mi señorío. Entonces, ¿qué le va a ofrecer? Pues le puede ofrecer mejoría. Tú no tienes que quedarte como criatura. Tú puedes llegar a ser Dios. Te acercame a la fruta. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. El mejorar tu condición. Claro que no le iba a ofrecer carro. No había. Claro que no le iba a ofrecer bienes materiales. El planeta entero podían decirle, me ofrece bienes materiales. No, pero que nosotros somos los administradores del planeta, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Cuando le escriben a la Iglesia de Tesalónica, le dicen que no presten atención a aquellos que enseñaban que el día del Señor ya había llegado. Pablo vivo y había gente que ya estaba enseñando que el día del Señor ya llegó y pasó. Señor vino por segunda vez y a ustedes se le pasó. Y cuando le escribió a Timoteo, le escribió múltiples veces que cuidara la doctrina. La doctrina importa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos, ups, el tiempo ha estado pasando, Pablo le dice a, perdón, tú tienes que hacer lo que Dios le dice a Ezequiel que hicieron. Cuando tú tengas gente que lo que tiene como son de oído y que tú dices que esta gente no oye, esta gente no entiende, que esta generación no quiere obedecer, es rebelde. Dios le dice a Ezequiel, es hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son rebeldes. La función del predicador no es convencer al oyente, es una función del espíritu. Hermanos, si tú piensas que alguna vez tú tienes como el poder de convencer a alguien, ya sea con oratoria, ya sea con preparación, ya sea con, no sé, historias, ya sea, no, tú y yo no tenemos ese poder, ese poder del espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es mi función? Esto, tú le vas a hablar mis palabras, tú vas a hacer un micrófono, repite lo que la palabra dice. Entonces, no es convencer a las personas. Cristo dice esto en Juan 6, 63, la verdad, perdón, las palabras que yo os he hablado en espíritu, son espíritu y son vida. Nada cambia eso. La rebeldía del hombre no cambia esa realidad. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tú puedes negar eso, ignorar eso, pisotear eso, tú puedes maldecir eso, eso no cambia la realidad de esas palabras. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar. Déjame emplear unos minutos en el cierre para por lo menos pasar por arriba, ya que no voy a regresar a este tema mañana, y enumerar como en siete, seis, cinco, seis bullets, qué le pasa a la iglesia que se aleja de la palabra. Número uno, la iglesia que se aleja de la palabra produce o crece en inmadurez espiritual. Pablo le escribe a los corintios y ahora voy a ir resumiendo algunas cosas y le llama, ¿cómo le llama? Niños inmaduros, le llama carnales. Pablo estuvo con ellos un buen tiempo, se va, pasa un tiempo y le escribe, cuando le escribe dice, cuando yo estaba con ustedes, ustedes eran unos niños y unos carnales y todavía siguen siendo los mismos. O el autor de Hebreos, cuando le dice a un grupo y le escriben en Hebreos 5, yo me refería a este pasaje, pero hubo algo que yo no mencioné, dice que ahora tenéis necesidad de que se le enseñen los principios elementales otra vez, o sea, ya se le enseñó una vez, otra vez, cuando en realidad debían ser maestros y porque es que ahora debían ser maestros y hubo que regresar a enseñarles los principios elementales, lo que implica que ellos también regresaron, ¿por qué? Porque ellos se alejaron de la verdad, yo tengo mucho más que explicar, dice Pablo, pero es difícil de explicar, pero Pablo no dice porque es complicada la doctrina, no se le atribuye al alejamiento que ellos han hecho de la palabra y ellos retrocedieron y ahora en vez de ser maestros eran que cosas, estaban en necesidad de que le enseñaran de nuevo y llegaron a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, unos bebés, entonces ahí hay una congregación a los hebreos, un grupo de gente que creía pero retrocedieron. Otra congregación, los corintos, a quien Pablo llamó, como le dije, niños inmaduros, carnales, dice, cuando yo estuve con ustedes le di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podía recibirlo, en verdad, ni aún ahora, o sea, ni cuando yo estaba ni después que me fui, están en el mismo sitio. La iglesia que se aleja de la palabra permanece en inmadurez espiritual. La iglesia que se aleja de la palabra pierde su primer amor. Te mencioné la iglesia de Éfeso, la iglesia pristina, la iglesia que desenmascaró los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles de hoy tampoco, no hay nada nuevo debajo del sol, lo había en el tiempo de Pablo y esa iglesia desenmascaró los falsos apóstoles y perdieron su primer amor. Lo único que Cristo tuvo que señalarle fue lo que muchos cristianos hoy en día han perdido. Cristo le dice, mira, tú hiciste esto bien, tú amaste la doctrina, desenmascaraste los apóstoles, de hecho, tú me has mostrado que tú has mostrado perseverancia, tú no te fatigas, tú te fatigas en la defensa del evangelio, tú has perseverado, no puedes soportar a los malos, todo eso está muy bien, de hecho, tú soportaste y pusiste a prueba lo que se llamaban apóstoles. Pero yo tengo una cosa contra ti, ¿cuál es? Tú violaste el primer mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Amaste la doctrina, amaste la pureza del evangelio, amaste tu ministerio, amaste las ovejas para preservarla, pero se te olvidó el Señor de todos ellos y de todo eso. hermanos, nosotros no llamaríamos eso una herejía, pero esa pérdida del primer amor me lleva a ser un hereje, porque cuando pierdo el amor por el inspirador de la palabra, al final no voy a tener amor por lo inspirado. La iglesia que se aleja de la palabra termina perdiendo su primer amor, la iglesia que se aleja de la palabra permite falsa doctrina en su interior. Eso es lo que Pablo, perdón, lo que Juan le escribe a la iglesia de Pérgamo. Cuando le dice que tú tienes ahí entre ustedes a los que tienen la doctrina de Balán, que tienen falsa doctrina tan horrenda, tan, permítame la palabra, tan nauseabunda como la doctrina de Balán. Ustedes lo tienen ahí. La iglesia que se aleja del evangelio, se aleja de la palabra, se muere. Mira la iglesia de Sardis. Dice Cristo, yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Tú te imaginas que Cristo, nuestra iglesia es la, le llamamos la IVA, la Iglesia Bautista Internacional, que el Señor bajara y dice, ustedes son muchos, lucen muy avivados del domingo, lucen muy bien, muy bien alimentados y ustedes lucen como que están vivos, pero ustedes están muertos. Eso es lo que le dice, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Eso lo hace el alejamiento de la palabra, que te mueras. la Iglesia que se aleja de la palabra nos hace confiar en nuestra propia suficiencia. No necesito esa dependencia del Espíritu. No necesito leer tanta palabra. Yo tengo experiencia, yo he tenido cristianos que me han dicho, no, que cuando uno tiene experiencia uno no tiene que usar tanto la palabra. Bueno, el poder no está en la experiencia y eso es lo que le pasó a la Iglesia en la Odisea, donde Cristo dice el amén, el testigo, fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. ¿Conoces como hermanos de iglesia que son así como tibiacitos? Ojalá fueran frío o caliente. Claro, porque si eres frío ya se sabe que tú no eres creyente, si eres caliente, bueno, ya se sabe que tú eres uno de los míos, pero el que está tibio como que da la impresión que es, pero no es. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabe que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! O sea, tú te crees rico y eres un miserable, te crees autosuficiente cuando en realidad yo estoy a punto de vomitarte, tú das lástima, tú eres un pobre, tú estás ciego, tú estás desnudo, pero te crees autosuficiente. La iglesia que se aleja de la palabra se cree, se piensa que es autosuficiente. Dios nos dio la palabra no solamente para salvarnos, sino para sostenernos, no solamente para salvarnos, sino para preservarnos. Y una y otra vez el apóstol Pablo de diferentes maneras, a pesar de todas sus vicisitudes, a pesar de todas sus prisiones, a pesar de los apedreamientos, a pesar de los latigazos, él cuando escribe la carta de los romanos, que fue una de sus en su última carta, le dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, de los judíos primeramente y de todo aquel que cree, los judíos primeramente y también del griego o del gentil. Hermanos, la iglesia no se puede dar el lujo de perder la verdad por una razón, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Si la iglesia pierde el evangelio, si la iglesia pierde la verdad, no hay verdad en la sociedad en ningún rincón, porque la institución a la que se le entregó la verdad para que se constituyera y permaneciera como tal, como columna y sostén de la verdad es la iglesia. Si la iglesia se aleja de esa verdad, ella deja de ser iglesia, como te mencioné, ella se muere literalmente y tendrás que pararse en el último día delante del Señor Jesucristo y rendir cuenta de la verdad que le entregaron. ¿Qué hacemos? Tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te escuchen o dejen de escuchar. El resto de las responsabilidades del Espíritu de Dios que inspiró dicha palabra y que vino a glorificar al Hijo y en quien tú y yo tenemos que confiar para predicar la palabra y para escuchar la palabra. Padre, gracias por la oportunidad de volver a hablar de la necesidad que la iglesia de hoy y de siempre tiene de permanecer firme en lo que tú revelaste que es tu palabra infalible, inerrante, suficiente, poderosa, todopoderosa, justa, veraz, limpia. Gracias porque nos ha entregado esa palabra en diferentes idiomas, colores, tamaños, instrumentos, formas, electrónicamente, por escrito, múltiples versiones, múltiples traducciones, has abaratado el costo con el cual pudiéramos adquirir tu palabra, has regalado millones y millones y millones de esa palabra y todavía el hombre no la aquilata por lo que es, lo que representa la esencia de tu ser, tu pensamiento, tu voluntad, como tú crees, como tú ves el mundo, como tú vives, lo que lata en tu corazón, todo eso está invertido en tu palabra. Corremos tras a veces un libro que un autor muy conocido acaba de publicar y cuando el Rey del Cielo y la Tierra publicó su libro, no le damos la importancia que tiene dicha obra. Perdónanos si esa ha sido la realidad de alguno de nosotros y te pedimos que por medio del Espíritu que mora en nosotros nos ayude a regresar o a permanecer según sea el caso afianzados en tu palabra. En Cristo Jesús, Amén. Amén. Amén.